¡Juan Solo! Mi Jessy, buenos días. Qué gusto tenerte aquí, aparte en un formato en el que no habías venido. Y que me urgía. Y que te urgía venir. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está Juan Solo? Platícale al público. Bueno, súper bien. Primero que nada, buenos días. Un beso grande a todos los que nos escuchan y ven por toda la República. La verdad es que hay muchísima gente que nos escucha también en otros estados. Feliz mi Jessy. La neta, estos meses me puse a reinventarme, a buscar un nuevo sonido, a buscar nuevas cosas para contar y estoy empezando a sacar un disco nuevo que verá a la luz el próximo año, pero que tiene un sencillo que se llama Automático, que ya les presentaré dentro de un ratito. Me tiene muy entusiasmado porque me ha permitido cumplir varios sueños que ahorita te contaré. Oye, dime una cosa. Mencionas estos meses. La paciencia juega un rol importantísimo en la vida de un artista, ¿no? Yo creo que es lo más difícil. Deberían darles también premios a la paciencia, a los que tenemos listos nuestros másters y está listo para salir, pero se va aplazando y se va aplazando porque esta industria requiere de muchos procesos, muchos calendarios, de mucha gente. Y bueno, la verdad es que también toca al final confiar en que era el tiempo en el que tenía que salir. Sin duda, creo que es para mí lo más difícil, no volverse loco desde que ya tienes las canciones listas y luego tienes que esperar hasta que salen. Luego también la vida de los artistas está hecha a base de ciclos, ciclos que lo marcan canciones, éxitos, discos, conciertos, giras, situaciones en las redes. ¿Cómo van los ciclos de Juan Solo de Cara, que estamos a mes y medio casi de terminar este año, y a lo que viene el próximo 23? Estoy emocionadísimo, Jessy. Creo que, fíjate que no me había dado chance de hacer un disco como esta vez. Generalmente venía como coleccionando canciones que iba haciendo en el camino, entre la gira, entre el concierto, me juntaba con amigos a escribir y luego empezaba a sacar como que singles que se volvían una colección de canciones, un disco, ¿no? Y ahora sí me obligaron a sentarme porque cambié de equipo de trabajo y todo, como a sentarte, hazte un disco que te refleje quién eres hoy y entonces creo que hice el mejor disco que tengo, que verá la luz a partir de, o sea, este viernes salió el primer sencillo y va a haber la luz en estos próximos meses. Entonces yo creo que el disco más honesto que tengo está por salir. Se usa mucho la palabra honesta cuando se habla de un disco. ¿Qué significado tiene emocional y artísticamente esa palabra cuando todo lo demás que, o sea... Sí, ¿no fue honesto? Exactamente. No, creo que muchas cosas venían, sobre todo porque les recuerdo una cosa, yo estudié composición en la Sociedad de Autores y Compositores de México y cuando estudias composición de cierta forma te dan el oficio de hacer canciones, que esto quiere decir que no tengo que tener el corazón roto para poder escribir una canción de desamor. Pero lo que me refiero ahora es que yo estuve introspectando mucho acerca de que creo que todos somos un collage de cosas y ese collage no está quieto, ¿no? O sea, somos la última canción que traemos de moda, pero la rola que nos marcó de chiquitos, pero nuestro primer amor, pero a lo mejor el amor que estamos viviendo ahorita también. Entonces de cierta forma somos como un collage y yo puse quién soy, ese collage lo puse ahí delante y me di cuenta que sí está muy cañón. O sea, soy muchas cosas, ¿no? Pero estuvo lindo también como que dejar que los involucrados, Héctor, Edgar que lo produjo, Edgar Albino de Belanova que te mandó un abrazo gigante y no se me olvide mandártelo. Me ayudaron como a tener esto, a bajarlo, a aterrizarlo y este collage que van a ver pues justo es una radiografía de todas las cicatrices y rotos y cosas brillantes que también hay en mí. Saludos desde Monterrey, dice Nancy, ya queremos el disco. Ani también divino Juanchis, Puebla, Pachuca, Tijuana, Querétaro, Oaxaca. Bien, ¿eh? Sí, la verdad está increíble. Acabo de hacer un teatro en la ciudad de Esperanza Iris hace unos meses. Vino gente hasta de otros países, estuvo brutal. Y bueno, quiero cerrar el año y qué bueno que me recuerdas. Voy a hacer una cosa muy especial para mis fans. Estén pendientes de un grupo de Facebook que se llama Comandos de Juan Solo. Solo va a salir ahí la info porque va a ser una cosa muy, muy, muy especial para la gente que es de verdad fan de Hueso Colorado. Hacemos aquí un ejercicio donde unimos los fans del artista con los de la estación. Te reto a que lo hagamos. ¿Hagamos? Está bien fácil. ¿Conoces este celular? Ah, ¿qué hicieron? No, no, no. Quiero que lo hagas. O sea, quiero entrar en un live a tu Instagram. Ah, buenísimo. Y decirle a la gente de tu Instagram que aquí estamos, que estamos en vivo. Oye, ese celular se parece al mío. ¿Qué onda? Aquí lo traigo. No te lo había robado. Bueno, bueno, pensé que soy bueno para robar celulares y que eso voy al corona y eso. No, no, no. Compartimos. Sí, ahí estamos ya. Ahí estamos ya. Estamos en vivo. Vamos a esperar que se vayan uniendo. Y luego que ellos vayan sacando preguntas y nos pidan canciones. Venga, buenísimo. Venga, está bueno. Se lo va a pasar esto a... No, no, aquí lo tenemos. Lo que seguimos platicando. Lo que se va juntando la bandera. Nada más explicarles, ¿no? Bueno, estamos en vivo. Estamos en vivo en Exa FM, Ciudad de México. Son las 9.22, según dice mi celular. Se pueden conectar, compartir. Besos ahí a Fede, Laura Huerta, María El Mata, Andrés, Ceci, Estefi dice hola. Hola. Oye, y pidan canciones, pidan canciones que quieran escuchar porque no nos vamos a salir de este live para que también por este live los escuchen. Ah, perrísimo. Entonces, ahí lo vamos a hacer. Entonces, en tanto ustedes mandan o empiezan a mandar preguntas en este live, nosotros vamos a seguir acá haciendo preguntas para la gente de la radio. Y decirle a la gente de la radio que estamos metidos en el Instagram de Juan Solo. Juan Solo, arroba soy Juan Solo. Sí. Oye, cuéntame, ¿hay presentaciones especiales para este fin de año? Mira, ahorita solo voy a hacer ese concierto que te digo porque... Es sorpresa, es para fans. Es para súper, súper, súper fans. Ahorita estoy clavado en terminar la edición de los próximos videos. Te voy a platicar, ¿por qué? Se me ocurrió esta locura. Dije, un día corriendo, porque últimamente me he dado por correr. Dije... Estás flaquísimo. Soy flaco, ¿ah? No, no, qué cosa. Dije, tengo que conectar los 10 videos. Yo hasta dije, ¿será Juan o una Catrina? ¿Mark Antony? No, pero no, vino Mark Antony. Bueno, besos a Mark Antony. Ojalá no se viralice esto y le llegue así. No, me va a pasar nada. Bueno, hice 10 videos para las 10 canciones del disco y es una película. Todos se conectan entre sí. Entonces, ahorita estoy clavado editando esa película que al final dura 32 minutos y quiero mandar también un beso grande a Emilia Duclod que lo dirige y que me ayudó a hacer, pues, para poder ver materializarse esta idea también de hacer una película. Ah, o sea, tiene mucha chamba. Muchísima chamba. No, qué bueno. O las nalgas de edición, pero... Sí, que ya casi no tienes, ¿eh? Porque ahorita que adelgazaste demasiado... Es que sabes que es el problema de bajar tanto de peso, ¿no? Luego las nalgas, si no se trabajan... No, yo nunca he tenido también que no... Sí, ¿no? Yo las dejo en mi casa porque si no se me mayugan. Sí, no hay... Oye, algo que no había tocado contigo en esta mañana es acerca de las colaboraciones. Hoy vivimos en colaboración total, musicalmente hablando. Es decir, voltea uno a ver a un artista y hay colaboraciones. Voltea a ver a otro y es una unión de comunidades. Este, con este nuevo disco, con este nuevo proyecto, con lo que viene el próximo año, ¿cómo vas a andar con las colaboraciones? Yo estoy como Juan, solo. ¡Ah, ja, ja! O sea, dijiste... No tengo ni una para este disco. Es que la anterior hice con Rhymix, hice con Raquel Sofía, hice con Kurt, hice con Denis Rosenthal de Chile también. Y ahora los jalé, pero para escribir. O sea, tengo conexiones con Kurt, con Raquel Sofía, con Ale Seger. O sea, muchos amigos que vinieron a escribir. Pero como tal a Rolas dije, necesito ser como un estén de... Yo solo. No, pues muy bien. Que además es el proyecto original de hace... Claro. De hace un buen... Diez años. ¿Cómo tienes viniendo acá? No, pues diez. Diez, ¿verdad? Qué bueno, me da mucho gusto. Y así será. Espero que así sea en los próximos diez. Y te ves igualito, ¿eh? Muchas gracias. No, ya toca, no soy... Saludos desde Phoenix. Dice ahí, estoy bailando en mi oficina. Bien, sin. Bien, todos. Me encanta Houston. Houston, Mexicali, Ciudad del Carmen, Hidalgo. Pues te da para recorrer el país, ¿eh? Ya, con el nuevo proyecto el próximo año. Ojo ahí, Bunker, por favor. Vámonos. Sí, se nos dan así, Bunker. Oye, Juan, gracias por estar acá. No, hombre, Jessy, feliz. Gracias por abrirnos la puerta siempre. Y pues aquí nos vas a ver, ya sabes, sin quitarle... Cuando quieras. Es tu programa. Tú nada más avísanos para montarnos. Buenísimo. Ya está. Abrazos y Dios a todos. Juan solo con nosotros. Gracias, chicos. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Vámonos. Gracias.